hola hola muy buenas tardes bienvenidas al canal manualidades nena miren este es el mantel que yo quiero bordar es un mantel muy grande sería bueno para mi mesa sería como de un metro 25 de ancho y de 1 55 de largo miren trae diferentes diseños trae la virgen en medio este mantel lo tengo yo bordado a la mitad porque está muy grande pero yo se los muestro ve miren aquí ya lo voltee al otro lado miren aquí está la parte de abajo de la virgen miren este sería un reto muy hermoso llevarlo a cabo porque practicaríamos mucho porque son diferentes diseños y así ustedes aprenderían mucho cómo ir trabajando en diferentes diseños porque algunas se les dificulta y no saben cómo bordarlos muy muy hermoso el mantel este mantel yo lo compré con betty entonces con ella pueden mandarle mensajitos las que me preguntan yo les doy su número de teléfono para que ustedes le llamen entonces hice este vídeo para mostrarles el mantel que yo quiero hacer por si se animan así yo voy grabando los vídeos para que ustedes lo vayamos haciendo juntas si tienen un mantel igual o diferente dibujo este pues ya ya es decisión de cada una de ustedes pero pues miren esto está mega hermoso me encantó entonces si alguien quiere comprar material de diseños de nango déjenme un comentario aquí abajo del vídeo y con mucho gusto yo les respondo también me preguntan el número de la aguja la aguja que yo uso se llama aguja para muñecas qué es esta miren es una aguja para muñecas esta es la aguja que yo ocupo yo tengo estos paquetitos porque pues siempre ocupo este varias agujas y luego veces pues ya cuando tienen mucho tiempo se me echan a perder o se empiezan a doblar y allí se quiebra entonces esta es la aguja que yo ocupo miren ahí está cerquita para que ustedes tomen bien el nombre y pregunten por ella es de la marca dritz a mí no me pagan nada ok porque luego me dicen que si me las mandan de regalo yo las compro entonces aprovecho también para mandarle saluditos a las personas que comentaron en estos últimos vídeos que es susana mendoza este es oswaldo navarro yuri bermúdez castro tere de la rosa teresa molina y lourdes gutiérrez les mando muchos saluditos muchas bendiciones le mando mega abrazos no nada más a ellas a todos los que están suscritos a mi canal y pues piensen aquí les dejo el mantel que yo voy a empezar a abordar entonces y las personas que quieran comprar material embordado tenango pues pueden dejarme un comentario con gusto yo les doy su nombre de la persona y su número de teléfono ellas son las que se encargan de vender estos diseños ellas son de tulancingo hidalgo y yo no vendo material les aclaro porque siempre me preguntan yo no vendo material y estos diseños que yo tengo yo los compro no me los regalan ni me los mandan para que yo las promueva yo simplemente comparto con ustedes para las personas que quieran bordarlo ok entonces eso sería todo nos vemos que estén muy bien les mando muchas bendiciones muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye